Enviva la mañana el precandidato a diputado provincial por el Partido Obrero, Claudio del Plaa. Claudio, bienvenido. Gracias. Bueno. No sé para quién son los aplausos. Después de las elecciones de ayer ya es candidato, seguro. Sí. Los grandes, la verdad que fueron impactantes los números. La segunda fuerza en las tres categorías. Y si analizamos un poquito en detalle, en algunas de ellas, la cantidad de votos que han tenido realmente, con respecto a algunos candidatos del PJ, fue muy importante, Claudio. Bueno, veía un título que decía, en concejales el Pol les pasó el trapo. ¿Es cierto? Bueno, sí. En realidad, bueno, somos los candidatos más votados a diputados y a concejales, pero largamente en la ciudad. Nuestra candidata a senadora hace una extraordinaria elección, Gabriela Serrano. Es una votación histórica para el Partido Obrero. Sin duda. Y, bueno, el PJ solo nos gana por una sumatoria de una enorme cantidad de listas. Está por verse si después van a cohesionarse detrás de la lista oficial. Es decir, lo que dijo anoche el gobernador Utubey, no creo que él mismo lo crea. De que se puede sumar a la totalidad de la gente que votó las 15 listas de concejales y a las 11 de diputados que tenía el oficialismo contra nuestras listas. Así que, bueno, esto es un resultado abierto. Nosotros vamos a ir a plantearle claramente al pueblo de Salta la posibilidad de que el Partido Obrero sea la primera fuerza en la capital y que ingresemos al Senado y que tengamos fuertes una gran bancada de concejales que ya con los resultados de ayer la vamos a tener. Claramente se convierten en la oposición en Salta, el partido oposición en la provincia. Bueno, eso es objetivamente así hace mucho tiempo. Es decir, en términos de los planteos de alternativa, de los planteos de las opciones que hay en la provincia. Pero ahora también empieza a serlo desde el punto de vista de que la gente lo reconoce así. De que el pueblo de Salta lo reconoce así. Con esta enorme votación y hasta el propio gobernador Utubey ha tenido que girar el discurso del oficialismo que sus candidatos en la última semana estuvieron denostando al Partido Obrero diciendo que nuestros votos son apenas la bronca y que no tienen un contenido. Y ayer Utubey tuvo que reconocer que había una fortísima votación a un partido que representa una alternativa completamente contrapuesta a la del poder. Bueno, sí es cierto que igual hay que hacer como en un seguimiento de cómo la gente los ha ido eligiendo. Quizás en su momento o en principio, Clavio, fue un poco eso. Hoy, con los resultados que tuvimos en el día de ayer, me parece que claramente el mensaje es diferente. La gente quiere otra cosa o en parte otra cosa. Sí, sí. No, bronca también hay. Y además seguramente gente nos ha votado con esa bronca por la situación social porque está muy enojada con la política del gobierno y tiene legítimas razones. Pero ha elegido este instrumento y no otros. Había muchísimas listas ayer para elegir. Totalmente. Y ha votado la nuestra y ha votado voto completo. Una enorme mayoría de nuestros votos han sido así. Así que percibe, creo, la población que hay un partido que defiende una causa colectiva en contraste con esta diáspora de candidatos de los viejos partidos que parecen todos proyectos personales o pequeñas empresas. Pymes de candidatos. Así que, bueno, nosotros tenemos el desafío de demostrar que podemos ser una alternativa de poder. Y logramos esta votación esta vez no como un fenómeno relativamente aislado de Salta sino como parte de una corriente nacional de un millón de votos que ha tenido la izquierda en el país y que después de las PASO se están acrecentando aparentemente porque las encuestas en Mendoza, por ejemplo, sacamos el 7 y nos dan el 15. En la ciudad de Buenos Aires ahora ya lo están dando Altamira ingresando como diputado nacional. En la provincia de Buenos Aires a Pitrola. Es decir, que podría haber, en Córdoba lo mismo, podríamos tener una bancada en el Congreso de la Nación que presente al pueblo argentino que pueda haber otras formas de encarar la crisis que ahora estamos en el ingreso de una crisis muy severa y no los clásicos planes de ajuste que se han desenvuelto cada vez que se anunció una crisis las medidas eran contra el jubilado, contra el trabajador. Claudio, en el caso de la fuerza política de ustedes, la gente los elige por los candidatos, por sus ideas, ¿con qué cree que tiene que ver? No, yo creo que seguramente ahí están las dos cosas. Hay ideas que defendemos, hay una cohesión. La gente cuando escucha a alguien del Partido Obrero sabe que hay una idea común. Es muy frecuente que nos confundan a Pablo y a mí en nuestros nombres. Y nunca dos personas más distintas en su fisonomía. Pablo tiene el pelo largo, barba, ¿no es cierto? Y sin embargo a Pablo le dicen Claudio y a mí me dicen Pablo. Es como que siempre fueron los referentes del Partido Obrero. Pero porque representamos una misma idea. Y vos preguntás a la gente qué ideas representan los demás candidatos. Está muy confuso todo. Entonces hay un partido, claro, un voto al partido y lógicamente, seguramente hay una referencia de los que protagonizamos muchos años en la defensa de estas ideas que también debe ser coherente con lo que el partido representa. Lo que también parece importante destacar es que si analizamos, ¿no? Desglosamos el partido justicialista a través de las diferentes listas que se presentaron en la categoría de diputados. Usted sacó mucho más votos que el mejor candidato quizás o el que ganó dentro de las listas que se presentaron dentro del PESP. Claro, yo saco 40 y... no sé, creo que son 45. Ya he perdido el número ahora, 40 y pico de mil votos. 47, creo que es la suma, contra unos 12.000, que creo 12.000 o 13.000 votos que saca el mejor posicionado de la interna justicialista. Claro. ¿Cómo ve el resultado en general de las elecciones? Separarnos ustedes de la buena elección que hicieron, bueno, en las PASO anteriores también, no sé si tan buena como esta, porque en esta ganaron en todas las categorías. Sí, sí. Son de todos modos cargos diferentes. Hemos vuelto a crecer. Bueno, es parte de lo que está pasando, ¿no? Sí. Pero el resto de los resultados, el romerismo cuarto, por ejemplo. Bueno, claramente lo del romerismo es un golpe para sus posibilidades, porque Romero tenía un candidato a senador, que era Samillán, que obtuvo la mitad de los votos que hace dos meses obtuvo su candidato a diputado nacional. Sí. Las listas, las cuatro listas que apoyaban al romerismo han tenido votaciones bajas, claramente. No sé si alguna de ellas con posibilidad de representación parlamentaria, pero creo que otras no. Sí. Y también el dato de que Olmedo no ha podido transferir sus votos a los candidatos que apoyaba. Ha obtenido 6, 7, 8 puntos menos, creo, que la votación que hace dos meses obtuvo. Entonces, por un lado este dato, por otro lado la diáspora en el oficialismo. El hecho después de que tenemos en la próxima elección a diputados nacionales es un hecho novedoso, no va a tener una representación propia lo que fue el UNEN de acá, la Unión por la República, que se ha bajado la candidatura de Biela. Es decir, era una crisis de las viejas formaciones políticas. Así que a nosotros nos cabe un desafío muy importante poder asumir con Pablo López, por ejemplo, la representación desde los demócratas consecuentes que han adherido toda la vida a la Unión Cívica Radical hasta los trabajadores, la izquierda, el progresismo. Es decir, una amplísima representación popular. Es un gran desafío para nosotros. Sin duda. Para el Partido Obrero lo tomamos como tal. Nosotros nunca damos por descontada ninguna batalla. Somos luchadores de muchos años. Sí. Pero bueno... El trabajo usted vino, es un trabajo de hormiga, ¿eh? Además, no hicieron la cantidad de spots publicitarios como el resto de los partidos, se manejaron con menos recursos también. O sea, realmente es meritorio. Sí, sí, porque además la gente ha apreciado que es posible ganarle a los que tienen todo el poder económico y todo el poder del manejo del Estado. Sí. Eso es lo que ha puesto más alegres a muchos que decían, bueno, pero ustedes tienen razón, nos decían, pero ¿cómo hacer para enfrentar a los que tienen el manejo del Estado, a los que tienen todos los recursos de las empresas? Se puede. Se puede. Pero además quiero llamar a la población que con confianza vean de que... Los grandes movimientos populares nunca se organizaron de arriba para abajo, siempre emergieron como resultado de una necesidad y por lo tanto desde abajo hacia arriba. Y creo que esto es lo que está pasando. Bueno, nosotros estamos llamando al pueblo a que en esta nueva instancia le demos una forma organizada a esta corriente popular, a los que ayer nos han votado y a los que han hecho campaña en su lugar de trabajo y en su barriada, sin ser miembros de nuestro partido todavía. Que se organice, en el próximo viernes dejo un anuncio ya, vamos a tener una gran asamblea abierta en el centro argentino para discutir con todos el balance que tenemos de estos resultados y, bueno, cómo encargamos ya los desafíos. Claro, ahora pensamos en el 27 y después volver a pensar en el 10. Claro, vos sabés que nosotros, que teníamos plena confianza en los resultados de ayer, mandamos a imprimir un afiche antes de la elección. Se terminó de imprimir el día sábado y hoy ya lo hemos pegado, que dice, sí podemos, es la consigna, sí podemos ingresar a Pablo López al Congreso Nacional. Y, bueno, creemos que es una causa que vale la pena y una convocatoria muy amplia de nuestro partido a todo este enorme espectro, para que con esta fuerza de una corriente popular podamos tener un progreso nuevo en el 27. Bueno, Claudio, la verdad que felicitaciones por la excelente elección que hicieron en el día de ayer y muchísima suerte para todo lo que se viene, para la nueva etapa, se lo ve cansado, se lo ve como cansado. Sí, estoy realmente agotado y además ayer fue un día muy duro para nosotros también, pero duro porque se nos murió un compañero, se nos murió uno de los fundadores del Partido Obrero y en medio de toda la alegría, de este entusiasmo, tuvimos que enterrar a Elvio Torres, que era el más querido de nuestra partida. Claro, claro, bueno, justo en el medio. Claudio, y del voto electrónico, que no le pregunté, estábamos cerrando la noche y se me pasó eso, que fue como la vedeta ayer, ¿no? Bueno, mirá, hubo todavía indudablemente una falta de preparación, de que mucha gente no sabía, no tenía un dominio pleno del mecanismo, lógicamente esta proliferación de listas hacía confusa cualquier elección, si hubiera sido un cuarto oscuro con 45 boletas, te imaginas, también hubiera costado mucho. No, 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 si hubiera sido voto a papel en la elección de ayer hubiera sido eterno, es verdad. Claro, y además confuso. ¿A usted le costó, no le costó, le pareció lo simple? No, no, a mí no me costó, por supuesto, pero quiero decirte que hubo este problema, después una cantidad de máquinas que no funcionaron bien, y no hubo, por ejemplo, papeles para otorgar los certificados de escrutinio a los fiscales en muchas escuelas, fueron insuficientes, es un tema que planteamos en su momento nosotros, que haya, y bueno, no los hubo y era un papel especial, así que es un tema delicado. Para la próxima no puede pasar esto. Seguramente, ¿no? Habrá que ver y hacer un balance también de qué es lo que salió bien y qué es lo que falló para cambiarlo, porque el 10 de noviembre volvemos a votar con este sistema, ahora el 27 no, porque la gente también tiene un lío bárbaro en la cabeza, el 27 no, volvemos al voto a papel, porque son cargos nacionales, pero el 10 de noviembre sí volvemos a utilizar el sistema de voto electrónico. Bueno, lo invito a desayunar, a merendar, a lo que usted quiera, a sabor a té. Ah, muy bien, espectacular. A modo de festejo, bueno, siempre invitamos a la gente que nos acompaña aquí en Viva, felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones, la verdad que muy buen resultado, muy buena elección, muchísima suerte. Dale. Bueno, seguimos.